...de los entes públicos. Dos estudiantes de la Universidad Industrial de Santander ganaron la cuarta versión del concurso nacional de cuento en homenaje a uno de los escritores colombianos más representativos del siglo XIX. Los estudiantes de la Licenciatura de Español y Literatura de la Universidad Industrial de Santander, Óscar Humberto Mejía y Álvaro José Claro Ríos, resultaron ganadores de la categoría 3 de la cuarta versión del concurso nacional de cuento realizada por la cadena RCN y el Ministerio de Educación en homenaje a José Eustaquio Palacios. Básicamente es la historia de un escritor que está escribiendo una historia, no sabe a dónde va, está casi improvisando, pero el detalle es que sus personajes lo empiezan a notar, empiezan a ver que él existe de alguna manera, entonces la trama es él tratando de esconderse hasta que finalmente él, por no saber qué más va a escribir, destruye la hoja de papel y es la destrucción de ese mundo que él recién acaba de crear. Mejía Blanco nació en Bucaramanga en 1985, tecnólogo jurídico y licenciado en Español y Literatura de la Universidad Industrial de Santander. El joven destacó la importancia que tiene este concurso a nivel nacional. Bueno, fue una cosa abrumadora, no tengo todavía, no podría decir lo que sentí ese día, pero fue bonito en el sentido de haber recompensado mucho tiempo, dedicado a esto de escribir, a pesar de no ser tan joven, pues dedicado mucho tiempo a esto y muy contento con las personalidades, los periodistas, un jurado que fue espectacular haber conocido tanta gente y por dos días en la vida o por algunas horas en la vida no sentirse como el centro de atención del mundo, eso fue espectacular. Álvaro José Claro Ríos, el otro ganador, es cofundador del colectivo NPM y del Cine Club Tres Agujas y ha publicado sus textos en diferentes medios de la ciudad. Cabe resaltar que las obras de los dos jóvenes escritores bumangueses fueron seleccionadas entre 130.000 cuentos enviados de todo el país.